¿Y mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Tú debiste haber agarrado las llaves, solo pasas jugando Ay, quizás para jugar las ocupaste Búscalas y me las entregas rápido que tengo que ir a trabajar Ahorita las busco, júrate Mi papá no me quiere, solo pasa enojado conmigo Quizás me voy a ir de esta casa No hijo ¡Abuelito! Tu papá te ama, lo que pasa es que su trabajo lo mantiene muy estresado Pero él todo lo que hace, lo hace porque te ama Tienes razón abuelito Mira, allá están las llaves, entregáselas ¡Sus llaves! ¡Gracias abuelito! ¿Encontraste mis llaves? Sí, aquí está Debajo del coche estaba, mi abuelito me dijo ¿Abuelito? Yo sé hijo de que tu abuelo nos dejó un vacío profundo Pero debemos de superarlo algún día ¿Y si vamos por un helado? ¡Vente! ¡Sí, vamos! ¡Gracias!